Me falta pasta, pesa el frío, el corazón aguanta No digo intacto porque a veces no avanza Hoy está nevando, mientras veo como llegan más palabras Yo con mi colección que desencanta Me refiero a todo, al dolor y a cuando creo magia La dualidad y al oxímoron que atraca Soy su pasajero, tal vez un polizón que canta Un escritor que ve salir el sol y cambia No quiero ser yo pero así brillo La felicidad es cálida, el hielo es el que da sentido El corazón herido es un delirio monocromo Genera oro, no necesito ese castigo Duele soy testigo, desafío el destino Envestido por el futuro triste sin olvido Tornando oscuros los destellos reunidos Hasta ahora, si la nostalgia aflora es cuando vivo Quiero ser yo, quiero, quiero ser yo Pero quiero ser yo, quiero, quiero ser yo Pero ese filtro sepia y la sequía que al amor obsequia Hacen de mí un genio que se ausenta Quiero ser yo, quiero, quiero ser yo Pero quiero ser yo, quiero, quiero ser yo Pero ese filtro sepia y la sequía que al amor obsequia Hacen de mí un genio que en su ausencia Lo da todo y pide nada Alcohol y balas, amor y drama Describo que apago mi llama Con las palabras que resisten desangradas Y las paradas a las que me lleva el alma Drama continuo y esa parca descarada Me amaga la felicidad, se agota la esperanza Canto para vaciar la luz descompensada La futura, la presente y la pasada Sonrisa penada, recuerdo encontrado Reencuentro, vivo en el olvido más saciago Soy pasto del rencor que he desatado Mi encanto, sigo alimentando el yo frustrado Entre pecados que ofende mi conciencia Terretado, papel en blanco solo yo sé el resultado Del precio caro saqué oro y agrande el legado Del día a día ahogado en versos encontrados Quiero ser yo, quiero, quiero ser yo Pero, quiero ser yo, quiero, quiero ser yo Pero, ese filtro sepia y la sequía Que al amor obsequia hacen de mi un genio que se ausenta Quiero ser yo, quiero, quiero ser yo Pero, quiero ser yo, quiero, quiero ser yo Pero, ese filtro sepia y la sequía Que al amor obsequia hacen de mi un genio que en su ausencia ¡Gracias!